Ahora nos vamos a situar en la región de Valparaíso, porque intensa es la búsqueda de Michelle Silva, joven de 20 años, desaparecida hace más de dos semanas en San Felipe. Hoy un hombre fue detenido tras presuntamente haber confesado el crimen. Álvaro Vallejo, a quien vemos ya en pantalla, tiene todos los detalles. Buenas noches Álvaro, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, porque durante la jornada de hoy se confirmó la detención de un hombre, quien se habría acercado hasta las dependencias de la Policía de Investigaciones de la Comuna de San Felipe, justamente para confesar su participación en la desaparición y posterior homicidio de Michelle Silva Gutiérrez. Esta joven de 20 años, a quien recordemos, se le pierde el rastro en la Comuna de San Felipe, la madrugada del 6 de enero, donde ella sale de una fiesta a eso de las 3 de la mañana y posteriormente toma un vehículo de estas aplicaciones de transporte y finalmente a eso de las 5 de la mañana del 6 de enero se le pierde el rastro. Su última localización la pone en la zona de Los Molles de San Felipe y a partir de ahí no se supo más de Michelle Silva. A partir de ese momento la familia desesperada, obviamente, pone una denuncia por presunta desgracia y comienzan arduas tareas para poder dar con su paradero. De hecho, durante el día de hoy ya se cumplen dos semanas desde su desaparición y en los últimos días ya se habían intensificado las búsquedas, sobre todo en la zona del río Aconcagua. Todo esto debido a que esta persona, que confesó, que habría confesado su participación en este crimen, también señaló algunas indicaciones de dónde podría estar finalmente el cuerpo de esta joven de 20 años que ya lleva dos semanas desaparecida. La hipótesis que más se baraja en torno a esta situación es el femicidio y a partir de esa línea es la que se va a seguir para el resto de la investigación. Durante la jornada de mañana va a ser el control de detención de este hombre en la comuna de San Felipe. Los invito a revisar estas declaraciones de la familia y también de la policía de investigaciones. Empezamos las búsquedas porque se dio con el paradero del autor del asesinato, por lo que dice el supuesto asesinato. Empezamos las búsquedas junto con la familia, con amigos, con conocidos. Dijo la PDI que este vendría siendo el punto cero de donde supuestamente tiró el cuerpo, por lo que por el capital del río tendríamos que seguir todo el parámetro para poder llegar a alguien. Se han desarrollado diversas diligencias entre las cuales se puede señalar la detención de una persona de sexo masculino, adulto, chileno, quien fue detenido en virtud a una orden de detención verbal decretada por el juez de turno del juzgado garantía de San Felipe por su participación en los hechos investigados. Bien, Álvaro, vamos a estar pendientes entonces a este control de detención que se va a producir mañana a eso de las 11 de la mañana para conocer más antecedentes respecto al eventual paradero de esta joven. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches.